Amor mío, creí que estabas dormido. ¿Pero tú crees que se puede dormir con este espectáculo? ¿Qué? Pero si solo me estoy dando crema. ¿Quieres que te dé un poquito en la espalda? ¡Ay, sí! Vale. ¿Qué haces? Primero te tendré que quitar el pijama, ¿no? He, 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 he. Este me lo tiño mañana. ¡Marina! ¡Marina! ¿Qué haces? Yo nada. ¿Cómo que no? ¿Me has arrancado un pelo de la oreja? Sí, es que era muy largo y muy negro y te lo llevo viendo toda la semana. ¡Coña, pues no mires! ¡Era mi pelo! ¡Uy, el que tienes en la nariz! Ni se te ocurra. Sí, sí, un momentito, un momentito. ¡Éstate quieto, éstate quieto! ¡Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo! ¡Ya, ya! ¡Pero qué te ha dicho! ¡Hala, ya pasó, ya pasó! De verdad, eres una amenaza, Roberto, pero si no duele. ¿Cómo que no duele? Dame esas pinzas. ¿Qué haces? A ver ese bigote. Yo no tengo bigote. ¡Joder que no! ¡Tienes cerdas ahí! ¡Ven pa'cá! ¡No! ¡Ven pa'cá! ¡Que te las voy a quitar! ¡No! ¡Venga así, Marina! ¡Tío! ¡Ven pa'cá! ¡Ah! 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 ¡Pero qué haces! ¡Quita! ¡Ven pa'cá! ¡No! ¡Socorro! ¡Así no duele! ¡Venga aquí, Quique, Quique! ¡Socorro! 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 ¡Abelino! ¡Abelino! ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Ya te has vuelto a hacer pis! ¿Cómo? ¡Que tienes el muelle flojo! Pero bueno, ¿pero por qué te compro yo dodotis? Si no, no puede ser. Si está en el baño hace media hora. ¡Pues ya ves! Estás pidiendo a Guitos que te meta en un asilo. Es que yo ya no puedo seguir ocupándome de ti. Un momento, Pepa, un momento. Esto es agua. ¡A que deprime! ¡A que deprime! Siempre estás igual, ¿eh? Pepa, que yo no soy viejo. ¿Cómo que no? Si cuando tú naciste, todavía no le habían robado el carro a Manolo Escobar. ¡De verdad, Pepa, de verdad eres insoportable! Bueno, ¿algún defecto tenía que tener? ¡Nadie es perfecto! ¡Bah! ¡Meón! Amor mío, hoy he estado en las rebajas. Ah, ¿y te has comprado algo? ¡Qué va! Tú no sabes cómo estaba eso de gente. Con las ganas que tenía de comprarme aquel vestido rosa. ¿Cuál? Este. ¡Cariño! Pero ¿cuándo lo has comprado? Pues antes de las rebajas, que es cuando me gusta comprarle la ropa a mi princesa. A ver, está bien envuelto de cariño. Claro, la chica se confiació en ello. ¡Cariño! Pero bueno, te habrá costado carísimo. ¿Y qué? Un solo beso como que me acabas de dar, vale más que 100 vestidos de esos. ¡Maina! ¡Vaya! ¿Qué? ¿Qué pasa? Pero ¿por qué no me has avisado que te he gastado este mes mil euros con la visa? Es que quería que fuese una sorpresa. ¡Sorpresa! Pero tú estás loca. ¿Tú estás loca? Pero es que no te... No te podías haber esperado a las rebajas. Pero vamos a ver, Roberto, no me compares un vestido de 30.000 pesetas con uno de 15.000. Pero si es el mismo. No, no es el mismo. Cuando te gastas 30.000 pesetas en un vestido, te sientas mucho mejor. No es la virgen. Pero bueno, ¿es que no te gusta verme bien vestida o qué? ¿Para qué? Si ya sé lo que hay debajo. ¿Qué? ¿Qué? Marina, escúchame bien porque solo te lo voy a decir una vez. A partir de ahora, si quieres comprarte ropa, te esperas a las rebajas. Vale, 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 vale. Cariño. ¿Qué? ¿Me das dinero para las rebajas? Vítela a mi mierda. Si es que no hay quien entienda a este hombre. Abelino, ¿a qué no sabes dónde he estado hoy? ¿Y yo qué sé? ¡De un sitio! ¡Ay! ¡En el zoo viendo a tus primas! Pues no. He estado en las rebajas. ¿Y te ha comprado alguien? Pues no. Es que tú ya ni rebajada, ¿eh, Pepa? ¡Imbécil! He ido a mirar ropa. Ah, bueno. Mientras solo la mires. Me he comprado un vestido blanco que me quita diez años. ¿Ah, sí? Pues te tenías que haber comprado tres o cuatro. ¡Crocero! ¡Pues me ha quedado de maravilla! Oye, Pepa, ¿quieres un consejo? ¡No! No te pongas esos vestidos. Los colores claros engordan. ¿Ah, sí? Claro. ¿Con razón he engordado yo cuatro kilos este mes? ¡Podías haberme avisado antes, gilipollas! Vamos, yo haciendo dieta y resulta que era el vestido. Mañana me visto de negro y me como una fabada. Cariño, tengo un calor. ¿Sí? Uf, espera un momento. Pero bueno, ¿desde cuándo tenemos aire acondicionado? Desde esta mañana. Es que he leído que 21 grados es la temperatura ideal para hacer el amor. Sí, pues eso hay que comprobarlo. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, Roberto! Tengo un calor. Si tuviéramos aire acondicionado como el vecino, se lo ha puesto esta mañana. Si es que estoy sudando, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Uf! Yo no voy a poder dormir con este calor, ¿eh? ¡Ay, por favor! Si es que es una cosa. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué haces! ¡Pero ay! ¡Pero quita! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, pero qué haces! ¡Ay, ay! ¡Roberito! ¡No me toman! ¡No! 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 ¿Qué haces? ¡Pero qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! Marina, que me has puesto a cien! ¡Me estabas provocando con tanto! ¡Roberto, tú estás muy mal, ¿eh? Pues claro que estoy mal. Es que ya nunca tenemos sexo. ¿Cómo que no, cariño? Pero si me pasa el día tocándote los... Los huevos. No tiene gracia, Marina. Esto es un asunto muy serio. Bueno, aquí vamos a ver. ¿Qué quieres? ¿Hacer el amor? Por lo menos intentarlo. Bueno, vale. Pero espera un momento. Primero ponte esto. A ver. ¡Hala! Y ahora cántame Corazón Latino. Corazón Latino. La sangre caliente tatuada en tu piel. ¡Pero Marina! ¡No! Llámame, chenoa. Ven, atrévete. Sedúceme. Soy lo mejor. ¿Qué va a pasarte? Así a mí no me gusta. Bueno, ¿y a ti qué más te da? Nos tendremos que divertir los dos, ¿no? Es que nunca has pensado en mí cuando haces el amor. ¡Claro que sí! Una vez, cuando tú estabas en Alicante. Todo el rato. Como venga, como venga, me va a pillar, me va a pillar. Es que no sé ni para qué pregunto. Eso. ¡Toma mi pal! ¡Dámelo! Adelino, échate para allá, coño, que tengo calor. Yo también lo tengo. Sí, pero tú me das igual. No voy a poder dormir. Oye, Churri. ¿Quieres que te haga el amor? Eso. Tú encima empeoras las cosas. Mira, Pepa, está demostró que el sexo potencia el optimismo. ¿Sí? Pues a mí se me pone una mala leche cada vez que lo intentamos. Venga, 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 mujer. De verdad, oye, ¿no te apetece recordar viejos instantes? No hace falta. Ya veo, cuéntame. Pero, coño, es que no podemos hacer el amor, aunque solo sea un día. Avelino, es que a mí me pasa lo que a Rocío he jurado. ¿El qué? Que hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Que mi cuerpo no vivirá de ganas al verte encendido. Venga, Pepa, venga, Pepita, cariño, pero si te va a encantar. Vale. Venga. Ven aquí, pesado. ¡Por fin, cariño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy! ¡Ay! Ya, quita, ya, quita. Ya. Oye. Has estado estupendo. ¿Qué dices? Mejor que nunca. Pero ya, ¿cómo? ¿Pero cómo, Jack? ¿Qué pasa? ¿Yo también soy eyaculadora precoz? ¿Pero qué dices? Ah, qué fastidia, ¿eh? Pues hala, buenas noches. Pepa, esto es frustrante, de verdad. ¡Uy! La culpa es tuya. Abelino, ¿pero por qué haces tan mal el amor? Porque mira que lo haces mal. Pero mal, mal, mal. No te lo había dicho nunca, ¿eh? Pero muy mal. Pero que muy mal. Pues sabes, Pepa, por qué hago tan mal el amor. ¿Por qué? Porque ya lo dice el refrán. El que mucho abarca, poco aprieta. ¡Va! Amor mío, si no me hubieses conocido, ¿qué habrías hecho? Nena, si no te hubiese conocido, habría tenido que inventarte. No puedo vivir sin ti. Ni yo sin ti. Lo sé. Roberto, si no me hubieses conocido, ¿qué habrías hecho? Supongo que estaría soltero, viviría solo en un apartamento, tendría un grupo de amigos, de vez en cuando quedaría con una mujer, no tendría suegra, me cundiría más el sueldo, podría llegar a casa a la hora que me diera la gana. El mando de la tele sería para mí solo. Oye, ¿a dónde vas? Al baño, enseguida vuelvo. ¡Roberto, quieto ahí! ¿Quieres irte? Sí. ¿De verdad quieres irte? Sí. Bueno, vale. Pues vete. Adiós. Adiós. Oye, que me voy. Vale. Para siempre. Cuando salgas, cierra la puerta con llave y me la dejas en el buzón. ¡Abelino! ¡Abelino! La Virgen Santísima, ¿qué quieres ahora? Si no me hubieses conocido, ¿qué habrías hecho? Nada, porque seguro que habrías acabado apareciendo. Bueno, pero imagínatelo. No puedo. ¿Qué habrías hecho sin mí? Oye, ¿yo qué sé? Pues vivir, que es lo que no hago ahora. Eso. ¿No me habrías echado de menos? Venga, no jorobes, Pepa. A ti no te echa de menos ni hacienda. Pues claro que sí, a mí se me echa de menos. ¿Sí? ¿Quién? Nuestro perro, Bobby. Cuando nos fuimos de vacaciones en la Semana Santa, la vecina me dijo que se pasó la semana entera llorando. Claro, coño, porque le cogiste el rabo con la puerta. Bueno, por lo que sea, pero se acordó de mí toda la semana. Cielo, ¿qué vamos a hacer en vacaciones? Pues no sé, tienes que elegir. A ver, una semana en Tailandia, un crucero por las islas griegas o 15 días en un todo incluido en Cancún. Pues no sé, mi amor. Mira, si quieres hacer una cosa. Cerramos los ojos, nos concentramos y a la de tres decimos uno de los sitios, ¿vale? Vale. Venga, una, dos y tres. ¡Cancún! Es que vamos a hacer el uno con el otro. A Cancún, nos vamos a Cancún. Roberto, ¿qué vamos a hacer en vacaciones? ¡Ay! Pero si no te lo he contado. ¿Te acuerdas que yo tenía una prima que trabajaba en Halcón Viajes y que nos iba a sacar un viaje muy baratito, muy baratito a Cancún? Bueno, pues la han echado. ¡Vaya! ¿Y entonces dónde vamos a ir? Yo tengo ganas de llevarte al Caribe, como el año pasado. Pero si el año pasado no me llevaste al Caribe. Ya lo sé, pero también tuve ganas. Bueno, ¿entonces qué vamos a hacer? No sé, Marina, ya estamos en julio, no vamos a encontrar nada. Pues mi hermana ha alquilado el apartamento de Cullera. ¡Y una mierda! Oye, Roberto, si no hay otra cosa... Eso, dos habitaciones para siete personas. No, para ocho, tenemos que ir a buscar a mamá. ¿Cómo? Espera, 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 espera. Me he dicho que ya vamos el día uno. ¡Hola! ¡Eso! Como no hay tráfico... Nos levantamos prontito. Prontito. Entre la Tascu. Y que tu madre tiene que mear cada cuarto de hora, llegamos a Cullera en septiembre. Que no, 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 que no. Pero tú, ¿por qué haces planes sin mí? ¿Cómo que sin ti? Si tú también vienes. Pero yo no voy a Cullera, coño. Bueno, pues yo quiero ir a la playa. ¿Para qué? Si con esa piel que tiene no puedes tomar el sol. ¿Cómo que no? Siempre que volvemos pareces una gamba a la plancha. Bueno, pues vale. Pues nada, pues lo dejamos. Ya no vamos. Estarás contento, ¿no? ¿Qué te pasa ahora? ¡Nada! 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 Entonces, ¿por qué lloras? Porque eres un egoísta. Y nunca piensas en mí. No, si yo siempre soy el malo de la película. Yo, tú no vales para malo. Eres muy bajito. ¡El último año que vamos, eh! ¡El último año! ¡Mi cuchifritín! Verás que bien nos lo vamos a pasar. ¡Joder! ¡Qué agosto! Ya lo verás. Sin fútbol, sin amigos, con tu madre, con tu hermana, con los tres niños y durmiendo en una colchoneta. Esas son vacaciones y si no las de Julio Iglesias. Verás que bien, cariño. Abelino. ¡Eh! ¡Abuelo! ¿Me escucha usted, eh? Pero por los clavos de Cristo, ¿qué quieres ahora? ¿Que dónde vamos a ir de vacaciones? ¿Y yo qué sé? ¿Por qué no vamos al Mar Muerto a ver si se te pega algo? ¿Sabes lo que te he dicho, Pepa? Que esto se ha acabado. Yo este año no voy contigo a ninguna parte. ¡Pues yo quiero ir a la playa! Pero, Pepa, que se asustan los niños. Abelino, me prometiste que este año me llevabas a Avenidor. Sí, tú me prometiste amarme y respetarme. Son cosas que se dicen así, por decir. Vale. Pues entonces vámonos 15 días al pueblo. A ver a mamá. ¿Pero qué dices? ¡Claro! Es que además empiezan las fiestas y yo quiero correr los encierros. ¿Qué pasa? ¿Que les falta ganado? ¡Correr delante, imbécil! Con los chavales. ¡Corre, corre! ¡Que vienen, corre! ¡Epa, acuérdate del año pasado que los toros te siguieron hasta casa! ¡Eso es mentira! ¿Qué mentira? Pero si los mozos te pegaban con los periódicos, ¿eh? ¡Va cabeza! ¡Hombre! Abelino, a mí el único bicho con cuernos que me sigue hasta casa eres tú. Bueno, lo que tú quieras, pero yo a casa de tu madre no voy, ya está. Sí que vas. No voy. ¡Que sí que vas! ¡Epa, no me digas lo que tengo que hacer que ya soy muy mayorcito, ¿eh? ¿Mayorcito? Tú lo que eres es una momia. Oye, no sé, pero tenéis que hacer algo, así no podéis seguir. ¿Y qué quieres que hagamos, macho? ¿Qué? Abelino, ¿por qué no empezáis de nuevo? ¿Otros 40 años? ¡Y una mierda! Lo pasado, pasado está. Pero es que sin amor no se puede vivir. ¿Cómo que no? Mírame a mí. A ver, ¿por qué no os dais un besito y os volvéis a la cama, ¿eh? Pues vaya plan de mierda. Pero Pepa, ¿verdad? ¿No te apetece un buen beso? Mucho. ¡Qué gusto me he quedado! ¡Ay! Las gatas que le tenía yo al pequeñín. ¡Quita! 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 Tú en el medio. ¡Quita! ¡Qué alegría para el cuerpo! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto! Sí, 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 sí. Ha sido ella. Oye, macho, ¿qué tal? Que yo ya no me acuerdo. No, no, no ha estado mal, ¿eh? No, no. Macho, una cosa así con la lengua, como un quiebro, que, o sea, que me ha cogido. Bueno, pero ¿qué estás diciendo? Marina, la experiencia es un grado. Claro, Marina, claro que sí. ¡Pepa! ¡Yo quiero uno de esos! Oye, ¿por qué no nos vamos mañana al campo y hacemos una barbacoa? ¡Ay, sí, Robert! ¿Te apetece? Yo con tal de no comer en casa hago lo que sea. Yo llevo el carbón y la carne, ¿va? Yo llevo la ensalada y la sangría. Yo llevo el chorizo y la butizarra del pueblo. Y yo llevo a esta para que luego nos fríguen los cacharros. Ahí al lado. Ahí al lado. Ahí al lado. Ahí al lado. Mi, 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 mi miro, ¿no? Pero tú, ¿qué estás diciendo? ¡Es una broma! ¡La barba! ¡La barba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!